¿Qué es lo de la emergencia en materia de limpieza? Bueno, para eso se necesita la autorización del consejo para alguna de esas tareas. Independientemente de eso, si se recorre el departamento, se va a ver que ya desde el día lunes empezó el operativo. Aparte, también se va a ver lo que es el servicio fúnebre municipal. Sí, se ha presentado un proyecto de servicio fúnebre que va a pasar a comisión. Y bueno, la comisión tratará y después verá si es necesario alguna modificación o no. Pero es uno de los proyectos presentados por el Ejecutivo que es la creación del servicio. Existe el cementerio y ahora es la creación del servicio fúnebre municipal. Es decir, la posibilidad de que existan salas velatorias, de que funcione como corresponde al crematorio municipal, de tener el servicio fúnebre como lo tienen otros municipios como el de Capital, por ejemplo. Esa es la idea, no se trata de creación de nichos, eso es aparte. En cuanto a lo que es, ¿cómo se va a seguir trabajando de acá ya al año que viene? Bueno, lo más probable es que la semana que viene también sesionemos y muy probablemente es que hasta el 28 de diciembre haya sesión. Es decir, todos los jueves hasta fin de año. Después hay un receso, que es el mes de enero, y se inician las sesiones ordinarias el primer día hábil del mes de febrero, del año que viene. Lo decíamos en titulares.